hola gente bienvenidos a otro vídeo para el canal seguimos con las carreras locas de gta 5 y nada ya saben suscribirse si no lo han hecho denle like compartan si les gusta el vídeo y pensamos esta bajadita esto estamos con un carrillo con carrillo con un carrito que tengo que hablarlo no 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 te vayas no te vayas le vamos a caer encima al primero de casi como ya saben bueno regulate 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 y un carajo excelente como ya saben la mayoría tiene sus compras los carros y los no sé cómo se llama los en chula los los arreglan no les pone más cosas para que corran más y lamentablemente yo soy pobre no puedo hacer eso así que bueno solamente lo he hecho pero pero con una moto tengo una moto y solamente con ese puede ser un chucha y viene detrás de él con esa moto podría hacerlo por eso es que utilizo los carros genéricos los que del juego no me gusta que de vuelta porque no soy muy bueno para hacer las arreglosias y los que si tienen carros sus carros ya todos tuneados todo eso bueno pete te hacen más complicadas las carreras no porque tienen más probabilidades de ganar es como el que tengo atrás ya me alcanzó yo tengo un carro genérico y tiene un carro chuleado como dicen en otros dos y mierda en otros lados voy a dejar pasar para que no me rompan los huevos como yo lo acabo de hacer y nada bueno y vamos por el primero nunca he ganado una carrera he estado jugando antes no para poder ver cómo son las pistas nunca he ganado una o sea de que ha llegado primero si bueno bueno he llegado el segundo el tercero nunca primero vamos a ver si es que este pata se la se pega, se choca como lo estoy viendo no, no lo sé no sé, podemos llegar primero si por fin a hacerla no? vamos a ver que pasa, vamos a ver que pasa todavía hay mucha carrera por delante aunque este es una vuelta no más aunque este es una vuelta no más aunque el segundo puesto tampoco me cae mal porque igual y para bien bueno la buena paga por la carrera y para que quede por el medio si no nos damos con un cerro creo que por ahí ya sabía y el costo esta es la meta bueno segundo bueno no es no es mala carrera pero bueno y nada espero que les haya gustado el video ya saben son unos micro videos solamente quería enseñar todas las carreras de gta 5 denle like si les gusta, compartan suscríbanse si no lo han hecho y nada nos vemos en la siguiente carrera adiós y 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